Que lo que es señores, Mario el Remitente de Gamers para Gamers Lo que van a ver ahora es el camino que debí correr para poder atrapar a Desigual Este pana me la puso en China, en Ruso, en Arameo Pero le pudimos hacer algo al final Así que vamos a ver este corto resumen de alguna de las batallas Aunque no está completo Vamos a darle allá y entretengase un momento Recuerde dejar su like, su comentario, su opinión, como usted lo atrapó A mi me costó trabajo diseñar una estrategia en base a mi conocimiento Y mis Pokémon disponibles Así que los veo y los leo en la caja de comentarios ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Así que se me cuida Mario el Remitente de Gamers para Gamers.